Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal Ahorita estoy en una área de mi cuarto más diferente que a lo que ustedes siempre miran Pero ahorita aquí atrás de mí está mi, este, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se dice en español? Ay, ya me grabé Donde tienes todo tu maquillaje No sé cómo se dice, pero aquí atrás de mí tengo todo mi maquillaje Y les voy a estar enseñando toda mi colección de maquillaje Así que, porque ustedes me lo han dado pidiendo Quise hacer este video para ustedes Entonces, este, antes de que empiece con el video Sí les quiero decir que obviamente hago videos aquí en YouTube Lo he estado haciendo por tres años Si no sabían, tengo mi canal en inglés que fue el primero que empecé Y siempre, cada semana me mandan constantemente muchos paquetes de maquillaje Y siempre tengo que estar escogiendo lo que me gusta, lo que no me gusta Pero si me van a preguntar si esto es normal, no No es normal Yo siento que tengo muchísimo maquillaje Pero de todos modos, siempre estoy dando maquillaje a mis familiares o a mis amigas o lo que sea Porque tengo demasiado Y además, prefiero dárselos a alguien que los va a estar usando Que estar aquí nomás sentados en mi... No sé cómo se dice este, con su escritorio o lo que sea Este, pero me gustaría que mejor alguien los disfrutara que estar aquí nomás sentado en un cajón Entonces, es lo que les quería mencionar De que si a ustedes nada más les encanta el maquillaje No necesitan todo esto Pero como ustedes saben, ya hago videos y me mandan maquillaje Entonces es lo que les voy a estar enseñando en este video Todo lo que tengo de maquillaje Así es que ojalá les vaya a gustar este video Y antes de que se haga más largo Nada más vamos a brincar ya a los productos que tengo Así es como se mira mi escritorio Es sencillo, todo, o sea, no tengo nada de arreglo Y eso porque apenas lo puse Pero a la misma vez así es como soy Soy bien simple, no tengo nada arriba O sea, lo único que tengo son dos de estos organizadores Que son como clear y mi espejito Y es todo No me gusta poner muchas cosas arriba A lo mejor voy a agregar un poquito de algo más Para darle un toque más bonito y algo así Pero para empezar voy a empezar de este lado de la mano izquierda Voy a empezar con este paquete de Lina Lashes Que es donde tiene cuatro de mis pestañas que me gustan al momento Este, unas son dramáticas, unas más sencillas Pero me encanta Y me gusta también como se mira el paquete Así es por eso que me gusta tenerlo aquí arriba Acá atrás tengo este vasito donde tengo mis labiales de NYX Y caben todos ahí perfectamente bien Y luego acá de este lado tengo este vasito que agarré de Joar Cosmetics Que por supuesto atrás dice Joar Cosmetics Enfrente dice Hello Gorgeous Y aquí arriba tengo sus labiales de Colourpop Y aquí los tengo Ahora este organizador que tengo aquí es de Muji Drawers Así se llaman Este viene con cinco comportamientos Y el primero que tengo aquí arriba es donde tengo todos mis labiales de O mis glosses de Joar Cosmetics Y estos tres de acá que son los nuevos que sacaron Que son como de labiales en forma líquido Pero aquí es donde tengo esto Luego en el segundo tengo todos mis glosses de Anastasia Beverly Hills Estos son los únicos colores que a mí me gustaron Y me quedé con los demás los di Pero aquí es donde tengo esto Luego en este tengo todos mis labiales de Anastasia Beverly Hills Los que se secan en forma mate Aquí es donde los tengo Y luego enseguida debajo de esos Tengo los de Colourpop Cosmetics Que es lo mismo labiales que se secan en forma mate Y estos son los únicos que también me quedé con los demás los di Y por último aquí abajo tengo todos mis delineadores de lápices para mis labios Tengo acá más de Ofra y de Kaplan MD Y unos también que son apenas de la farmacia Que apenas agarré Y aquí es donde los pongo Luego enseguida de ese organizador Tengo el que se llama The Beauty Box Este es otra cosa totalmente separado O sea, nomás los junté juntos Y en el primero cajón que tengo Es más labiales Pero estas son en forma como Un poquito diferentes O sea, no son tus labiales normales Pero aquí los tengo Son muchos de Colourpop, Tarte y Sigma Y luego enseguida tengo todos mis labiales normales Que vienen siendo los de Gerard Cosmetics Los de MAC que tengo aquí atrás Meloni Unos de Jordana Y unos de la Solo Look Este, pero así es como los tengo Todos mis Bullets Y acá los de la farmacia Menos los de atrás Pero así es como los tengo Luego enseguida de abajo de ahí Tengo todas mis pestañas Este, aquí están todas las de Flutter Lashes Unas de Valor De hecho tengo unas poquitas atrás allá Pero estas también son de Blinking Beauty Que me encantan Y estoy bien obsesionada con Así es que aquí es donde tengo estas Pero también tengo más pestañas acá abajo Tengo todas estas de Lina Lashes Porque me encantan Y es las que casi más siempre uso También tengo atrás de ahí Este, las de Coco Lashes Y luego acá al lado tengo las de Skittle Lashes Y unas de House of Lashes Y aquí entre el medio tengo mi glue Y mis, este, utilicencias para poder ponérmelas Y ya luego enseguida de abajo Se puede decir que es un cajón Un poquito raro Porque tengo muchas cosas mezcladas No todas son de una marca Pero aquí tengo unos labiales de Too Faced Que la verdad me encantan Y estoy obsesionada Apenas los agarré También tengo los que son de Melted Liquid Lipsticks También tengo unos acá atrás Que son de Belletto Studio Y al lado tengo los labiales de forma líquido De Ofra Que deberían de tratar Porque me encantan Tengo también acá Este, unos de Sigma Y moviéndonos al lado Tengo aquí donde tengo todas mis brochas Y de hecho las tengo en este comportamiento Donde lo compré en Lady Moss Así que les voy a dejar el link abajo Para que lo puedan chequear Pero solamente aquí tengo mis pestañas Mis brochas de Sigma Las que son en color dorado Al lado tengo todas las de Zoeva Acá tengo unas de Morphe Y otras Sigma Atrás tengo más de Sigma Otras que también son como para mi rostro Pero en forma de polvo Y también tengo las de Morphe Que estas son las que se llaman The Gun Metal Este, y atrás tengo otra más Zoeva Y las nuevas de Sigma Pero estas son las únicas tres Este, compañías que uso Y de veras les recomiendo No hay otra que me encanta Así es que de veras Se las recomiendo Más las de Sigma Las de Sigma son las que más, más, más Me encantan Así es que también tengo un cupón abajo Y las voy a dejar abajo En la cajita Ahora al lado Aquí tengo todo lo que es De mi cuidado de piel Es todo lo que tengo Al momento que lo que estoy usando Y aquí al lado También tengo otras brochas Pero estas son sucias Y no me gusta estar mezclando Las con las que están limpias Así es que las tengo en este Este Comportamiento Donde es casi lo mismo Nomás en forma redonda Y nada más Así es donde las tengo Y luego aquí al lado Tengo mi espejito Porque no me gusta tener Un espejo grande Me gusta tener algo Que yo me pueda acercar Y este Ahora moviéndonos a los cajones Voy a empezar con el primero En el primero es donde tengo Todas mis prebases Este Ya sea de rostro Los labios De los ojos O sea los ojos los tengo aquí Y los Me gusta tenerlos al revés O boca abajo Como se diga Este Para que me dure más Y ya De aquí Se mezclan de todo No importa qué Pero aquí al lado Tengo los que estoy usando Al momento Que es el Oreo De America Blur Y el de Tarte De Smoothing Primer Y sí Aquí también tengo unos sprays Porque siento que también Trabajan para el rostro Para prepararlo No nomás sellar tu maquillaje Pero la verdad Sí los recomiendo Y acá Como por supuesto Tengo más Para los ojos Y eso Así es que así es como lo tengo Aquí en el segundo cajón Tengo todo lo que tiene que ver Con mis bases de maquillaje Y también mis correctores Aquí tengo mis correctores Mis polvos Este También unos iluminadores De crema Este Que la verdad Trabajan muy bien Este Acá mis polvos Y mis bases de maquillaje Que tengo de todas Formas O sea no importa Qué Marcas sean Pero no me gusta Estar usando siempre La misma Porque entre un año Ya luego Lo tienes que tirar A la basura Y eso no me gusta Entonces este Me gusta estar Este Cambiándole Cada dos semanas Se podría decir Pero si me quieren preguntar Cuáles son mis favoritas Al momento Yo les voy a decir Que es la de Too Faced Y también De L'Oreal Infallible Pro Matte En el tercero Tengo todo lo que tiene que ver Con rubores Bronceadores Y también iluminadores Aquí tengo unos Este Bronceadores Este Más rubores De NARS Este Unos de la farmacia Estos Este iluminadores De Jar Cosmetics Y acá tengo Estos rubores De Too Faced Que me están encantando Al momento Y los uso Cada día Y también Aparte Tengo aquí Mis iluminadores Este Mis Más rubores De hecho este Tiene que ir acá Pero tengo más acá También Tarte Los de Becca Unos de Sigma Aquí Y Si me están preguntando De dónde Los compré Este Para poder separarlos Esta cosa Es para usar Este Separar tus tenedores Y cucharas Pero yo lo usé Para poder Estar con mi maquillaje Y pensé que era una buena idea Acá abajo Tengo ya cosas De mi cabello Mi cuidado De cabello Más bien pues Porque Este Tengo aquí Unas cosas De Bellamy Que no sé Si son nuevos O no Pero Apenas los empecé a usar También tengo Mis estos Protectores De cabello Por si voy a estar Usando una plancha O algo Mi spray Y también esta cosita Para poder proteger Tu pelo El de Numi Y también este El de Living Proof Que es como una Mascarilla Para tu cabello Y si Así es como Tengo todo Este Un shampoo Cosas Lo que tienen que ver Con cabello Básicamente Aquí es donde lo tengo Y luego Enseguida Debajo de eso Tengo todo Lo que tiene que ver Con mi cabello Para poder Plancharlo O secarlo Mis cepillos Y todo eso Ahora moviéndonos Al otro lado Del escritorio Este Igual aquí Tengo Lo mismo Que tengo mis rubores Y eso Como les dije Se me hizo muy fácil Poder separar Todo con esto Así es que Se me hizo como Una buena idea Y la verdad Pues a poco No es una buena idea Pero bueno Empezando aquí Tengo mis rimes Este Para mis pestañas Y luego acá Tengo como Unos Este Delineadores Y De hecho Tengo mis Delineadores De NYX Que son mis favoritos Que la verdad Se los recomiendo Son mis favoritos Como les dije Siempre Me trabajan muy bien En mis ojos Y no me lloran Ni se corren Ni nada Así es que Se los recomiendo Acá tengo más Pero si quieren Uno negro Que les recomiendo Este es de L'Oreal El que se llama Smoldering Y luego Tengo aquí Productos Para mi ceja Que de hecho Son de Este NYX Y también Este Los de Anastasia Y tengo otro Aquí de NYX Pero aquí es donde Tengo todo Lo que tiene que ver Con lo de mi ceja Este Ya sean pinceles Lo que sea Este Pero aquí es Todo lo de ceja Y luego acá Tengo otros Este Se podría decir Como sombras Pero no tenía No sabía dónde ponerlos Así es que los puse aquí Y más delineadores Este De colores De brillo Así Y este Acá tengo más Este No son de brillo Ni nada Pero son Este Otros que tengo aquí Que son mis favoritos Pero son todos revolvidos Acá tengo otros Más delineadores Este Pero de hecho Este tiene que ir acá Porque va con el de Anastasia Pero aquí es donde Tengo todos mis delineadores De color Y también acá atrás Este Todos estos Son mis delineadores De color Como les dije Tengo de Anastasia Y también los de Sigma Que me encantan Así es que Los tengo aquí Por si me inspiro De algo Usar algo de color Aquí lo tengo También tengo esto Para poder sacarle punta A mis lápices Y también estas cosas Nuevas que tengo De Gerard Cosmetics Que son para tu ceja Que la verdad Es lo mismo Que lo que tenía antes Pero aquí nomás Lo tengo al lado Para que los pueda Empezar a usar Y es lo que tengo aquí En el siguiente Tengo todo lo que Tiene que ver Con mis paletas Para mis ojos Mis sombras Y eso Se puede decir Que son mis favoritas Pero la verdad No porque abajo Tengo otras Que son mis favoritas Igual Pero no caben aquí Así es que Tengo de Anastasia Unas de NYX Estas no sé Cuáles son Son las de L'Oreal Tengo unas de Too Faced Y también tengo Todas las de Sigma Que son mis favoritas Que la verdad Se las recomiendo Tengo Zueva Lorac Urban Decay The Too Faced Y también Esta también De Too Faced Que es The Love Palette Y luego acá Tengo Mis sombras De Makeup Geek Que todas las pongo En su Z Palette Para poder Tener todo más Sencillo Y fácil De utilizar Así es que Tengo esas tres También tengo Este Color Switch Duo Que es de Veramone Que básicamente Lo que te ayuda a hacer Es que si quieres Cambiar tu color De sombra Y usar la misma brocha Lo metes ahí Luego acá tengo Esta paleta De Solo Look De Gracias De Lorac Y otro Z Palette Extra Por si quiero viajar Pongo ahí Mis sombras favoritas Pero aquí es donde Tengo todo eso Luego como les dije Acá abajo Tengo más paletas Estas son las que Casi no uso La Casi no Pero acá Tengo las de Morphe Que estas son Mis favoritas Y me encanta Usar estas paletas De Morphe Así que también Se las recomiendo Tengo acá una De Buxom De Benefit Y mis Vice Palettes De Urban Decay Pero estas paletas Como les digo Las uso como Cada seis meses Se podría decir Casi nunca Las uso Es muy rara Que las use Pero aquí las tengo Porque todos modos Si me encantan A veces usar Luego acá abajo Es como El cajón Donde me da mucha Ansiedad Porque lo miro Y se mira Como demasiado No me gusta Pero si me van a Preguntar Todas las que son Aquí tengo sombras De NYX Que aquí las tengo Todas Y esta es De una sombra De L'Oreal Aquí están Todos mis brillos Y estos son De los de Shop by the Boss Que la verdad Se los recomiendo Porque me encantan Tengo unos Sombras de Makeup Geek Acá tengo las De Alexa Perisco Que la verdad Me encantan También Unos Sombras de Urban Decay Y luego al lado Tengo muchas sombras En forma de polvo De NYX Que la verdad También me encantan Y tengo demasiados Colores de esos Pero si Es muy bueno Si se de verdad Se los recomiendo Así es que Aquí están Los de aquí Son de todos De Colourpop Cosmetics Y este es Cuando cumplieron Un año Y los rocieron Rosita Así como un pastelito Y este Aquí es donde los tengo Luego al lado Tengo los brillos De NYX Que son como En forma líquido Pero aquí los tengo Y luego acá al lado Tengo unos de Este Que se llama Joué Y Siempre me lo digo mal Pero así es como se dice Luego tengo esta paletita De Makeup Forever Que también aquí La tengo nomás Hacia al lado Y también Igual Tengo también Este organizador Lo mismo Para poder ayudarme A separar todas Mis sombras Y eso El último cajón Es un poco difícil De explicar La verdad Porque ni sé Cómo decirle O qué es lo que tengo Porque tiene muchas cosas Muy raras adentro No sé Es como mi cajón Donde pongo cualquier cosa Pero aquí tengo Mis pestañas de Ardell Que son el estilo 203 Y también acá más Ardell Y otras pestañitas Más diferentes Que aquí no me gusta Ponerlas Por si acaso Un día quiero usarlas Este Y también Este Tengo Como labiales Diferentes No sé Y aparte También tengo Como estas uñas De Nail Her Este No sé si la han escuchado De estas Pero nomás te las Pones así Este También tengo otra vez Este Los labiales De Colourpop Porque los tengo En doble Así es que Todavía estoy Diciendo que hacer Tengo más esponjitas Aquí por si acaso Quiero usar una esponjita No una brocha Y también Tengo más pestañas Aquí Este Como les digo Son puras cosas Raras Aquí adentro Yo pienso que todas Tenemos un cajón Así No Este Pero sí Esto es todo Lo que tengo Aquí en el último cajón Eso es todo Por este video Mis amores Ojalá no las haya aburrido Pero si les gustó El video No olviden Darme una manita Para arriba Y como siempre Voy a tener todo Abajo en la cajita De descripción Por si quieren saber Donde compro las cosas Y eso Y bueno mis amores Si ustedes conocen De alguien que ama El maquillaje No olviden Compartir este video Y también Dejarme sus comentarios Abajo de lo que piensan Y bueno mis amores Con eso Muchas gracias Por verme el día de hoy Las amo Y las miro en mi próximo video Bye Mua Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil